Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a aprovechar a hacer un cambio de aceite a un motor 150 de la marca Beta Pero para cualquier motor chino 150 la cantidad y el procedimiento es el mismo Así que vamos a proceder con eso, ¿sí? Vamos a poner la moto un poco en marcha para que caliente, licúe un poco el aceite Y luego comenzamos con el drenaje Bueno, ahora sí, dejamos un bidón abajo Y para drenar el aceite vamos a sacarle el tapón que tiene en su lateral ¡Gracias! ¡Gracias! Dejamos drenar bien el aceite Detrás de este tapón tenemos el filtro El filtro de aceite ¿Sí? Que es este Se encuentra bastante limpio así que lo vamos a retirar igual para que termine de drenar Tener todo el aceite y volvemos a colocar Y volvemos a cargar aceite nuevo Tenemos acá el filtro de aceite El resorte Y la tapa lateral del aceite Esto viene así Esto viene adentro Y esto lo aprieta contra el cárter Y la tapa hace que esto se mantenga apretado ahí Así que bueno, vamos a limpiar el filtro, vamos a limpiar la taja, el resorte Así ya volvemos a colocar para volver a poner el aceite nuevo Bueno, ahí ya tenemos todo el aceite drenado Vamos a colocar el filtro El resorte Y la tapa para que apriete el resorte en el filtro Ahora sí con ya todo cerrado Vamos a ir del otro lado Y vamos a sacar la tapa Y como no sabemos cuál es la cantidad correcta Vamos a empezar a llenar el aceite Bueno, ahí le echamos 900 Que es más o menos lo que lleva una moto de 150 Pero vamos a corroborarlo con una varilla Y limpiamos la varilla Para que ver en la marca Solamente la dejamos apoyada Y ponemos la moto derecha Y ahí podemos ver que la marca llegó al tope Pero está todo el aceite en la parte de abajo Ahora la vamos a poner un poco en marcha Para que distribuya el aceite en todo el motor Y volvemos a medir nuevamente Bien, entonces ahora sacamos de nuevo la tapa Repetimos el mismo procedimiento Vamos a limpiar la varilla La volvemos a apoyar Y vamos a medirla Ahí podemos observar que Todavía está a nivel máximo del aceite Así que si bajó esta parte de acá Que llegaba hasta acá arriba Si? Ahora quedó con ese nivel Así que bueno Ahora si Tapamos Lo enroscamos Le echaron 900 centímetros cúbicos De aceite Motul 5000 Así que bueno Esto es para cualquier motor 150 chino Es lo mismo Así que Si les gustó el video Espero que les sirva Que les sea productivo Así que ustedes mismos Pueden hacer el cambio de aceite En sus propias motos Así que bueno Les mando un saludo Nos vemos en el próximo video Chau Chau